Más de 70 hectáreas de cultivos, bosques y vegetación nativa fueron devoradas por las llamas de un incendio forestal que se registró entre las zonas de Bureche y La Equidad en el suroriente de Santa Marta. Las llamas se tornaron incontrolables, varias familias fueron evacuadas de las zonas afectadas. Hasta el momento, los daños no han sido evaluados. Un incendio de cobertura vegetal, pero se propagó tanto que mira a dónde ha llevado hasta el megacolegio, detrás de la policía metropolitana. En los cerros situados en la periferia de la ciudad también se están registrando constantes incendios, al parecer ocasionados por invasores. Según las autoridades, en lo que va del año ya se han registrado 150 conflagraciones.